Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti con placer? Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Pues soy una cosa, te digo pa' que puedas tú entender Pa' darte la receta pa' que te puedas tú entender Ando guayando, sudando, peleando, pelea que ando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Guayando, sudando, peleando, pelea que ando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Ma' yo sé que eso no se alimenta de habichuelas Coge, pelo y trepa Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Ma' yo sé que eso no se alimenta de habichuelas Coge, pelo y repa Guayando, sudando, peleando, pelea que ando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Guayando, sudando, peleando, pelea que ando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Y si te cansa la soledad, mátate en la compañía que nadie te da. Vete mami, sienta aquí, vete cómoda. Tengo tu cuerpo y me pongo el bebé psicópatra. Y si te cansa la soledad, mátate en la compañía que nadie te da. Vete mami, sienta aquí, vete cómoda. Tengo tu cuerpo y me pongo el bebé psicópatra. Desde hace tiempo, ma, yo sé que estás abierta. No te da locura y sé que nadie te calienta. Ma, yo sé que eso no se alimenta de habichuelas. Coge, melo, y trepa. Desde hace tiempo, ma, yo sé que estás abierta. No te da locura y sé que nadie te calienta. Ma, yo sé que eso no se alimenta de habichuelas. Coge, melo, y trepa. Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti comprarse? Estás solita, te solita y no sabes tú ni qué hacer. No te voy a ir. Me voy a ir. Pues es una cosa que digo pa' que puedas tú entender. La receta pa' que te puedas tú entender. Bayando, sudando Burreando, ballaqueando Bayando, sudando En tu cama ya que andoy Bayando, sudando Bellando, ballaqueando Bayando, sudando En tu cama ya que andoy El Cangri